Así es, me acompaña Miguel Gómez, hoy entras como bateador emergente en el sexto episodio y terminas dando el batazo con la que el equipo gana el encuentro, ¿no? Impulsando esa carrera con la que se gana. Háblanos de la mentalidad con la que fuiste al home play y por supuesto de si se te pidió algún trabajo especial. Felicidades, Miguel. Gracias, gracias. Nada, en primer lugar tú sabes, dándole siempre gracias a Dios. Y nada, siempre preparándome, tú sabes, para estos escenarios así, como lo cual se me está dando. Gracias a Dios, ya desde que estaba en Grandes Ligas siempre me sacaban así de pingire y gracias a Dios siempre he mantenido esa mentalidad de estar preparado para cualquier situación como esta que se presentó hoy. Y gracias a Dios las cosas sucedieron bien. Y precisamente tú eres un muchacho bastante disciplinado, un jugador bastante dispuesto al que vemos siempre en el dogao. Háblanos del rol que has venido desempeñando, sobre todo cuando te necesitan, pues tú dices presente y haces el trabajo. Nada, tú sabes, mantenerme siempre trabajando. Tú sabes, le doy muchas gracias al Jirincó que siempre está encima de mí, siempre ayudándome en varias cosas que me han hecho falta. Y gracias a Dios he podido catarla y gracias a Dios los resultados están saliendo. Miguel, una victoria importante porque se quedan solos en la segunda posición en la tabla y además ganan la serie particular ante las Águilas Ibaeñas. ¿Qué debe hacer o debe seguir haciendo Leones del Escogido en esta parte tan importante, tan crucial de la temporada? Nada, seguir con el mismo entusiasmo, seguir ganando, con la misma alegría. Creo que a pesar de que pasamos por un momento un poco crítico, los muchachos hemos sabido levantarnos y nos hemos mantenido con la frente en alto de que sí tenemos un buen equipo. Y creo que gracias a Dios vamos a seguir ganando los juegos que faltan porque realmente nosotros estamos dispuestos a pasar la siguiente ronda. Miguel, rápidamente para finalizar, en el juego de ayer la ofensiva se hizo presente. Hoy, ¿qué nos puedes decir del picheo? Tanto el abridor como el bullpen que pudieron limitar también al equipo rival. Oye, de verdad que gracias a Dios los piches están teniendo buenas salidas y cuando tú tienes un piche que te tira seis in y luego viene el relevo, sigue el mismo ritmo. Creo que las cosas pasan así como pasaron hoy. Y nada, gracias a Dios los piches están haciendo su trabajo y nosotros, tú sabes, tratando de hacer las cosas a la hora buena, los bateadores. Gracias, Miguel. Gracias a ti.